Tengo algo que decirte que he guardado de hace tiempo Que quiero ya sacarlo para que sepas que quiero algo nuevo Más que en mi instante Quiero verte y decirte que yo no quiero verte Como amiga, como siempre, me acostumbré a verte Ya quiero hablarte y decirte que te amo Te tocame, ya quiero conocerte más Porque no puedo, porque no puedo vivir así A mí tus ojos me enseñaron a volar Y tu boca me dan ganas de desear Y tus manos me tocaban, me elevaban al espacio Ya no sé qué pasaba Me desconectaba de todo lo que hay alrededor No sabía qué pensar y qué decirte, mi amor Te extrañaba desde antes de colgar Te extrañaba desde antes de colgar No sabía si decirlo o que lloró por el dolor No sabía si lastimaba tu pobre corazón O si orillanaba con estas tantas palabras Pero yo ya quiero verte y decirte cuánto te amo Yo quisiera ver a tu lado Tu sonrisa que se hace Los ojos que me levantaste Quiero desordenarme Ya quiero verte y besarte Saber cómo eres bien por dentro Quiero verte una vez Ya ni siquiera con tu beso me transformo Porque sé que estás ahí para cuando yo lo esté A mí tus ojos me enseñaron a volar Y tu boca me dan ganas de desear Y tus manos me tocaban, me elevaban al espacio Ya no sé qué pasaba Me desconectaba de todo lo que hay alrededor No sabía qué pensar O qué decirte mi amor Te extrañaba desde antes de colgar Te extrañaba desde antes de colgar Bien